hola amigas bienvenidas nuevamente en mi canal cómo están espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy espero que hayan aprovechado las ofertas que tenemos en la tienda de cbs como ven esta fue mi compra chicas así que muchísimas gracias por estar viendo este vídeo y gracias por suscribirse a mi canal espero que también sea de su agrado y mis vídeos les ayuden en sus compras así que vamos a comenzar a mostrarles los productos que obtuve por el día de hoy así que les voy a mostrar la primera transacción que hice en esta transacción yo agarre los productos de garnier yo agarre estos dos tratamientos uno es de esas panitas pequeñas y el otro es ese botecito pues esos están a 2 x 7 esta semana y también me compré los productos de holes estos dulces mentolados que son para la garganta me compré esos están a 2 x 4 y me también agarre las sopas en bols estas están a 3 x 3 pero como tenía un cupón manufacturero que necesitaba comprar cuatro yo me compré cuatro chicas para poder utilizar el cupón así que pues me también me agarre esas y escogí esas que están allí y me compré a tres productos a los productos de suave también me compré los champús de suave y me compré a los productos de colgate esta es la pasta esta pasta salía totalmente gratis estaba a tres cincuenta la caja roja no tiene un cupón de tres dólares y más el cupón de 50 centavos que está teníamos y me agarre los productos de poparaps y que son estos y una pasta y pues estos fueron los cupones que utilicé acá me compré ok acá esos fueron los cupones que utilicé chicas el de tres dólares para los productos de suave el de 40 centavos para las sopas que en bols el de 125 para los productos de hols que son los dulces el de 50 centavos para la pasta colgate y en la caja roja me dio el de tres dólares para la pasta el de 225 que utilicé para productos de champú o de cuidado del pelo que me dio la caja roja este también lo apliqué y también la caja roja me dio un cupón de dos dólares para un tratamiento de fructis por esa razón fue la que yo compré este porque era para este de 100 miligramos y utilicé a 14 dólares en extra porque al final iba a recibir 14 dólares así que mi compra aquí mi compra bajó a 4 dólares con 13 centavos como ven y pues la verdad estoy a gusto porque obtuve varios productos por 4 dólares con 13 centavos así que me parece una excelente compra y me dieron mis extra box por los productos de carne y frutis me dieron mis mis extra box por los productos de las sopas que ambos también me dieron los a por los productos de a los pop a brats y me dieron también los demás extra box me dieron por los productos de swap y me dieron los otros por los productos de a los halls y pues entonces estos ya los utilicen otra compra así que esta compra me salió súper súper buena chicas otros productos que obtuve esta semana que la verdad me fui muy 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 contenta de la tienda porque pues están a súper precio chicas fueron otra vez los productos de swap pues agarre otros dos botecitos hice dos transacciones de esos y también en esta trans en esta transacción me compré los otros dos esmaltes de pop ahora si estos esmaltes que están super precios hoy me agarre también en esta transacción los productos de setafil que son los de los productos para la cara yo me agarre estos estos están a 9 con 99 y agarre los de la cara porque pues en la caja me dio un cupón de 4 en 18 en productos del cuidado facial y pues estos fueron los cupones que utilicé como ven aquí utilicé los cupones de dos dólares para los productos de ser afil también a chicas algo que se descontó doble fue el cupón de swap profesional yo tenía un cupón ya en acá en la aplicación y pues yo no no sabía y no lo o sea lo había mandado pero pues no me acordaba y le di el cupón de papel a la cajera y al final se descontaron los dos pues no vayan a pensar que estoy haciendo algo malo pero porque la verdad muchas veces se descuentan pero muchas veces no o sea si ya tenemos el cupón en la aplicación cuando uno entrega el siguiente cupón del mismo esos productos a el cupón lo rechaza así que pues no fue mi intención y pues se descontó doble también utilicé un cupón de 4 en 18 en el cuidado de la cara como les dije también aquí utilicé 18 dólares en extra para y por esa razón fue que se me bajó el de 5 dólares a 4 96 pero pues bueno chicas la verdad fue súper bien es el a la compra debajo a cero como ven así que está súper súper buena me gustó muchísimo agarrar estos productos pues sólo pagando las taxas pero que a ustedes también les salga bien esta compra chicas y pues como utilicé 18 dólares en extra para me devolvieron mis 18 dólares estos fueron por los productos de serafil y me dieron mis cuatro dólares por los productos de popar así que son los esmaltes de uña así que recuperé mis 18 dólares en extra box y pues me fue muy bien porque todos estos productos fans para el club de la belleza otro producto que aproveché fue el de maybelline que es esta la máscara esta está a 6 99 nos van a dar cinco dólares en extra para por comprar una nos queda a 1 con 98 y como buena cuponera se me olvidó llevar mi tijera chicas así que pues tuve que comprarme una obligadamente a un dólar y pues no quería pagar mucho mucho dinerito de mitad de mi cartera verdad así que pues por la máscara me tocaba pagar 1 99 más el dólar que me salió para gastar eran 2 99 pero a mí van a dar cinco dólares en extra va por la maybelline así que yo usé 6 dólares en extra box así que pues como quiera me ya saben verdad que los recupero así que pues al final me tocó pagar 1 con 99 9 y pues la verdad fue súper bien y mi última transacción fue los productos de l'oreal estos están a 2 por 8 en la compra de 15 nos dan 5 dólares en extra box pero yo tenía que comprar a 16 dólares en champú verdad para poder llegar a los 15 así que pues y para poder utilizar los cupones manufactureros también aquí me compré la pasta colgate que esta está gratis esta semana y también agarré los productos de serabi de bebé estos productos de serabi están compran uno y el otro nos queda a mitad de precio y la razón que los agarré fue porque la caja roja me dio un cupón de 5 dólares más los cupones de a manufactureros de 4 dólares y también pues son productos que utilizo para mi bebé así que pues me gustó muchísimo muchísimos productos estos fueron los cupones que utilicé de 50 centavos en la pasta colgate el de 4 dólares para los dos productos de serabi el de 3 dólares para los dos botes de champú y como compré 4 utilicé 2 el de 5 en 2 en la de la caja roja de serabi de 3 en 12 que también me dio para champú el de 3 dólares que dio la caja roja para la pasta colgate y solamente usé un extra de 6 dólares y pues al final me tocó pagar 5 dólares con 23 centavos por estos productos también me gustó muchísimo porque sólo este producto serabi este vale 10 49 y este vale 11 49 así que pues me gustó muchísimo esta compra y mis 4 botes de l'oreal y la otra pasta colgate así que pues al final me devolvieron mis extra box de 5 así que me devolvieron los 5 dólares por los productos de l'oreal verdad chicas así que sólo perdí un dolarito en extra box pero pues los champú cuentan para el club de la belleza y bueno pues esto fue todo lo que compré esta semana los productos de colgate chicas los enjuagues bucales y los cepillos de dientes lastimosamente no había ningún enjuague bucal ya en la tienda y eso que fui bien temprano pero pues voy a tener que volver a otra tienda pero hoy no puedo ir ya entonces voy a tener que ir hasta mañana y pero como ustedes saben es una comprita gratis buena así que aprovechenla y pues nos vemos nos vemos hasta el otro próximo vídeo chicas que les vaya súper bien en sus compras y 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